Y esto va para todas las chicas Que le toquen cumbia, pero que se embanta Porque cuando tocan este ritmo la levantan Pantalón vaquero, botas bien boleadas Es la chica banda la que ahora está bailando Bota este meneo, ella es un sopero Es la chica banda la que ahora está bailando Ella baila cumbia, pero que se embanta Es la chica banda la que ahora está bailando Banda San Antonio, ya le están tocando Es la chica banda la que ahora está bailando Es la chica banda la que está bailando Con ese meneo todos la quedan mirando Que le toquen cumbia, pero que se embanta Porque cuando tocan este ritmo la levantan Pantalón vaquero, botas bien boleadas Es la chica banda la que ahora está bailando Con ese meneo, ella es un sobrero Es la chica banda la que ahora está bailando Ella baila cumbia, pero que se embanta Es la chica banda la que ahora está bailando Banda San Antonio, ya le están tocando Es la chica banda la que ahora está sonando Y vuelve la perrona, banda San Antonio, San Antonio Banda lo paquero, botas de boleadas Es la chica banda la que ahora está bailando Con ese meneo, ella es un sobrero Es la chica banda la que ahora está bailando Ella baila cumbia, pero que se embanta Es la chica banda la que ahora está bailando Banda San Antonio, ya le están tocando Es la chica banda la que ahora está sonando Oh Y la chica banda la que esta y estoy grabando